Él pensaba que la bola se iba, para mí la paró la brisa de la cual estábamos hablando, esa no la para nadie, de hitas al jardín central Sencillo empujador amigos, para Jeremy Peña, trae a casa Oscar González desde la tercera, con la segunda para las estrellas que ganan ahora 2 por 0 por ese hit Bank Reserva El banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos, al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, Bank Reserva, este jugador llegó 6, porque descansa en un colchón, venga a estar, venga a estar, el colchón de las estrellas Tómale una carrera a tu estilo, llegando intacto a con congelatina Eco Health, una para cada ocasión Va a doblar, Peña con ese batazo peligroso, para el right field, la pelota picó buena, ya lo dijo Rafi, anotó una, Rafi, anotó la otra Hit del batazo, empujador amigos, de dos carreras, para Jeremy Peña, un hit Bank Reserva, 5 por 1 está el juego ahora, ganan las estrellas Miren, como gozan los cocolos aquí en San Pedro El banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos, al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, Bank Reserva, ese jugador llegó 6, porque descansa en un colchón, venga a estar, venga a estar, el colchón de las estrellas Bueno, batazo elevado a lo más profundo, del jardín derecho, oh mi Dios, no se vio este palo amigos, un ron para Sócrates Brito, 6 por 2, ganan las estrellas amigos Su malena carrera a todo estilo, llegando intacto, ajón con gelatina, seco gel, una para cada ocasión Señores, palo enorme de Sócrates Brito, esa pelota no ha caído todavía, pero el, si se fijan a Juan Lagares, conectó la pelota y Juan Lagares solo se quedó mirando el batazo Ojalá podamos ver al jardinero, solo se quedó, miren a Lagares, miren, solo se quedó observando como la pelota desaparecía en el firmamento para el jorron de Sócrates Brito Bueno, el juego ahora está